Yo quiero brindar un fuerte aplauso a todos los que se han presentado la tarde de hoy. Quiero también felicitar a todo el equipo organizador que ha hecho posible esta gran actividad. Vean todos los inflables, cancha de bateo, todo el equipo de cultura, protocolo, desarrollo social, obras públicas, la policía municipal de Chacao, salud Chacao, deporte, comunicaciones. Gracias a todos los que han hecho esto posible con el sello Chacao, sin ninguna incidencia negativa y todo en completo orden. Vengan a Chacao, vivan Chacao con la misma emoción y la pasión con la que la vivimos nosotros. ¡Feliz Viva Latino! ¡Y que viva Chacao!